Todo preparado, va a comenzar el partido con todo el sonido de los hinchas por fútbol riojano, Radio Nacional, Radio Independiente. Comenzó el partido, movió a Estudiantes, un pelotazo para Acuña, sale el 1, Pérez, mirá vos como largó Estudiantes con este pelotazo para Acuña. Ahora tiene la pelota Andino saliendo en su saga de centrales con Alessandría, lleva la pelota lentamente, Alessandría juega por el sector izquierdo para Romero, Tomás para Alessandría, Andino con la pelota, es el comienzo del partido aquí en el estadio de Vargas. Ahora la tiene Vega, Vega por el sector derecho para Correa, Correa pelota al pie, levanta la cabeza, aviente un pelotazo para Alessandría, pelota afuera, lateral para Andino, lo hace rápidamente David Romero, Naira, muy bueno para Alessandría. Va Mauricio, viene al centro, recupera la pelota el jugador de Estudiantes de Santiago del Estero. Bueno, no es el 4-4-2 clásico, 5-4-1 presenta a la gente de Santiago del Estero en este arranque. Apenas comenzó el partido, el volante central, el número 5, Jonathan Páez se metió en medio de los dos centrales, 5 en el fútbol, 4 en el medio. Ataca Andino, viene Hernández, gran pase, finalmente el pase largo para el jugador de Andino, su compañero por el sector izquierdo. Tuvo la chance, Andino se apresuró en el pase, Hernández. Se apresuró en el pase, yo creo que dudó más que todo, porque cuando recibió la pelota, no sabía si patear o tirársela a David que había hecho la partida para afuera. Ni una cosa ni la otra, Andino en el arranque, desprevenció una muy buena chance, Carlos. Sí, sí, tal cual, Raúl, es cierto, dudó, dudó, no sabía qué hacer, no supo qué hacer y terminó desperdiciando esa situación. Finalmente se ubica David y Abán, bien de punta. Exactamente. Hernández más atrás. Exactamente, Jorge. Así es el dibujo táctico de Andino por el club en estos minutos, en este comienzo del partido. Viene el lateral de Correa para Abán, Abán entrega en dirección del número 9, Hernández. Ahora la recupera el jugador número 7, Orellano, juega por el sector izquierdo, pelota afuera, rebota en el jugador de Andino, lateral para estudiantes. Lentamente busca la pelota el jugador de Estudiante de Santiago del Estero, 0 a 0, es el comienzo del fútbol. Torneo regional obligado a ganar Andino por una diferencia de dos goles. Y hace un gol, Raúl, ¿qué pasa? Se define desde el punto del penal. Presión alta en Andino, salida de contra, rápido en la visita. Acuña lo presiona, Correa, cubre Correa, pelota afuera, hay salida para el equipo Tripero. Con la pelota, Pérez va a sacar, le acomoda la pelota, finalmente Pérez en el cuadro menor. Juega por el sector derecho para Vega, Vega en su área, toca por el sector izquierdo para Alessandría. Lleva la pelota Camilo, Camilo Alessandría, 0 a 0, está el partido. Alessandría levanta la cabeza, le pasa Romero, se mueve también Villarroel. Viene el pase para Romero, Romero, pelota al pie, va Romero, marcado por el número 4 de Estudiantes. Era el jugador, el número 4 Sandoval, otro pelotazo más, lateral para Andino. Ahí va a tener que ser rápido Andino, en la transición, en la mitad de la cancha, muchísima gente en ese sector. 4 de Andino y 4 de la gente de Santiago del Estero, hasta veces 5. El de punta a punta, el número 9 de Escano, retrocede hasta el círculo central. A veces hace 2 líneas de 5, Santiago para defender. Luna juega para Alegre, Alegre, pero el sector derecho pide en falta, no le dan, la recupera David Romero, negra va David. Falta, falta, el jugador de Estudiantes sobre el delantero de Andino, David Romero, negra, linda chance para Andino. Tiene que ser rápido ahí, para afuera, rápido romper, rápido las líneas porque, reitero, muy marcada la defensa en Santiago del Estero. 5, ordena todo, su primer central, Matías Luna. El gran apoyo de los hinchas de Andino, el rojo y negro en la tribuna, con el humo rojo, el humo negro. Pero, el aliento de los hinchas de Andino, hay tiro libre para el equipo rojo y negro. Se demora este tiro libre, habla mucho el árbitro, en este caso con Jonathan Paez, que algo le dice Jonathan Paez al árbitro. Le dice, vaya, vaya, hay tiro libre para Andino. Está Díaz y está Mauricio Alaniz con este tiro libre, dentro, afuera del área. En realidad, ahí se para Estudiantes, Andino para buscar cerca de lo que es la puerta del área. Está Lezandría, está Hernández, Gonzalo Abán, sube Mario Vega también. Hay tiro libre y todo lo que se ha demorado es el tiro libre. Un tiro libre de lejos, por el sector izquierdo. Hay tiro libre para el equipo que dirige Rulo González. Viene el centro, jugada preparada. Díaz para Hernández, Hernández para Alaniz. Viene el pase de Alaniz, rebota la pelota en Orellano. Va Alaniz por el sector izquierdo, la pierde, la recupera Carabajal. Carabajal para Estudiantes, jugando por el sector derecho. Si viene Estudiantes, pelotazo que viene, atención, por el sector derecho. No va a llegar Orellano, lateral para Andino. Bueno, Andino tiene que ser rápido en la transición, pero también va a tener que ser muy atento y muy rápido en el retroceso. Este equipo santiagueño está parado para jugar de contra. Ya avisó dos veces, ojo en la sincronización y en la retención de la pelota. Cinco minutos del primer tiempo. Domina Andino con Vega, Lezandría, traspuso la red central del terreno. Ahora Andino juega en campo rival, juega para Hernández. Va al nueve, Hernández, sigue Hernández entre dos. Mano cobró el árbitro, tiro libre para Estudiantes. Carlos. Sí, señor. Vos sabés que insiste González en buscarlo a Alaniz para que se abra y que sea la sorpresa, ¿no? Buscando el juego asociado y baja un poco más a recuperar la pelota. David Romero Neira, sí, tirándose bien de punta a Vancon Hernández. Con todo el sonido estéreo, con Fernandito Molina Torres aquí en la cabina del Estadio de Vargas. Estamos por Radio Nacional, Radio Independiente, Fútbol Riojano. Toda la cobertura en las páginas de Diario, la Independiente. Hay tiro libre para Estudiantes. Lo va a hacer Luna. Viene al centro por el sector derecho para Carabajal. Viene Alegre, domina Carrizo. Mano de Carrizo, tiro libre para Andino en posición del número tres. Hay tiro libre para Andino. Alessandría lo hace rápidamente. Se lleva la pelota Alessandría. Plotazo que viene para David. Toca de primera para Van. Llega Luna. Se lleva la pelota David Romero Neira. Es muy bueno. Toma y hacelo para Van. Va David, 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 David. David, David. Tocó la pelota David Romero Neira. Venía Gonzalo a Van. Listo para marcar el gol de Andino. Se llevó la pelota por el medio David Romero Neira. Es justo el defensor de Estudiantes. Se la tocó en la puerta del área, Raúl. Egoísta. Egoísta. Por eso te interrumpí en el relato. Egoísta. Porque más allá de que haber quedado con un regalito de la defensa. Egoísta lo de David. Porque lo tenía Van solo por la izquierda. Era acercársela. Acercársela para que el delantero pueda definir. Esas chances después se pagan caro, Carlos, ¿no? Sí. Ni te imaginas la mirada que le hizo a Van. Claro. Ni te imaginas. Pelotazo que viene David. Dentro. El pelotazo que venía. Ahora recupera la pelota. Salto. La chance la tuvo Andino. Y Salto se queda con la pelota. Ahí salida para el equipo de Estudiantes. Raúl. Bueno, estas chances. Ya tuvo dos Andino en este arranque. Primero, en la duda antes de Hernández. Y ahora en este egoísmo que tuvo David en la definición. Son dos situaciones muy buenas, muy propicias para arrancar en el partido. Recién llevamos siete de juego. Y Andino ya tuvo dos clavitas para ponerse al frente en el marcador. Ales Andría viene para Van. Van toca de primera para el jugador Villarroel. Pelotazo que viene por el sector izquierdo para Díaz. Pelota fuera lateral para Estudiantes. En posición del cuatro lo va a hacer Carabajal. Cero a cero está este partido. Ya ganó. Perdió General Paz Juniors. Raúl. Perdió por penales. Cero a cero en la ida. Uno a uno en la vuelta. En la definición. Tres a uno para el equipo de Colonia Carolla. Colón. O sea que el rival. El rival de Andino. De Estudiantes hasta ahora es de Colonia Carolla. Viene lateral. La tiene el jugador número nueve. Lescano. Pelotazo. Bueno, Estudiantes va a jugar así toda la noche. Y sí. Está cómodo. Está ganando uno a cero. Mientras no lo puedas lastimar. Está cómodo con uno a cero. Viene a plantear un sistema. Mira, ahí lo tenés. Bien clarito. Delante nuestro. Cinco en el fondo. Mira dónde está el número cinco. Qué bien que se ve de este lugar. Y la pelota la tiene a Alessandría. Alessandría. Atención. Lo marcan ahí a Alessandría. Toca la pelota hacia atrás para Pérez. Pérez para Andino. Está el partido cero a cero. Un gran saludo para Mas Draston de la familia Mazzarelli. También para la familia Castillo de Tornería Castillo. Para frutas y verduras San Cayetano del amigo Machuca, Raúl. A Dieguito Machuca y familia. Un abrazo enorme. Y la pelota la tiene el jugador Hernández. Va Nahuel. Nahuel por el sector derecho. Va Nahuel con la marca ahí del número tres Sandoval. Pelota afuera. Ahí saque de arco para Estudiantes. Ni una cosa ni la otra. ¿Qué se dice por abajo, Carlos? No, alienta justamente a Hernández Ricardo Rulo González. Recién advertía, ¿no? Yoka, el entrenador de Estudiantes, en la situación en la que se iba Acuña, que no fue offside y discutía con el cuarto árbitro. Pelotazo que viene. Hay novedades en Santiago del Estero, Raúl. Ya vamos a estar con vos. Pelotazo que viene. Golpe de cabeza de chapa. Y le queda la pelota a Lanís. Viene Lanís por el medio. Sigue Lanís. Pelota al pie. Se viene Andino por el medio. Villarroel. Pelotazo que viene para Correa. Va Correa por el sector derecho. Marcado ahí por Acuña. Cubre Acuña. Va Acuña con la pelota. Parado de tres. Sigue Acuña. Presiona Correa. Bien. Lateral para Andino. Lateral para el equipo capitalino. Viene Correa con este lateral para David de cabeza. Muy bueno para Lanís. En posición adelantada. Tiro libre para estudiantes. Le doy la derecha en línea porque está dentro del campo de juego, Carlos. Pero me parece que fue muy, pero muy finita. Este le echaron bien. Rápido salió de los costados. Cabezazo para la entrada de David. Estaba en posición dudosa. Según el asistente número uno, este caso es Facundo Palacio. En Santiago, perdón, Carlos. 4 a 0 pierde Barrio Argentina. Bueno, ahí está. Por eso insiste González con Alanís en romper esta estructura de los cinco defensores y poder sorprender, ¿no? Por el sector derecho. Pelotazo de salto. Viene para Lescano. Despeja el jugador Vega. Pum, para arriba. Buscándolo a Villarroel de cabeza. Villarroel para Gonzalo Habán. En la mitad de la cancha va Gonzalo Habán con la pelota. Levanta para Alanís. Trepa la cancha. Alanís va a cubrir Alegre. Toca hacia atrás. Buscándolo al jugador número once. Viene pelota afuera. Lateral. Lo hizo mal, estudiantes. Ahora hay lateral para Andino. Y la recupera Andino con Habán. Habán por el sector derecho. Viene para Hernández. La pierde Hernández. Y comete falta Villarroel. Tiro libre para estudiantes. Andino tiene que presionar más arriba. Digo, más allá de los dos hombres de ofensiva. Tanto Habán como David Romero Neira. Hay un espacio muy, muy ancho. Muy, muy largo. De los medios campistas con los delanteros. Digo, tiene que achicar más esa línea. Para que la presión surca efecto. Y pueda tener algún tipo de resolución en la ofensiva. Con espacio se siente muy cómodo la visita. Más activo, más participativo. Y también con mayor incidencia en el juego de Andino. Gonzalo Habán. A comparación de los últimos dos partidos. Por favor. Señor, correcto. Diez minutos de este primer tiempo. El partido está cero a cero. Ahí tiro libre para estudiantes. Vestido de azul. Estilo gimnasia Grima de la Plata. La indumentaria. Pelotazo de Sandoval. Que viene por el sector izquierdo. Golpe de cabeza. Orellano de cabeza. Otro cabezazo de Villarroel. Para David Romero Neira. Domina David. Bien David. Juega por el sector derecho para Mauricio Alaniz. Levanta la cabeza. Viene el centro por el sector izquierdo. Para Díaz. Atención. Sacó justo el defensor Luna. Luna sacó por un costado el balón. Cuando presionaba el jugador de Andino, Díaz. Se vino. Luna estuvo muy atento. Con todos los planetas a la vuelta. Porque si no, dos hombres de Andino se le metían. Viene el centro. Atención. Ahora le queda la pelota a Abán. Abán fuera del área. Entrega para Correa. Correa para Andino. Tiene la pelota Andino en campo rival. Correa abre para Alaniz. Va Alaniz. Va de ocho. Alaniz levanta la cabeza. Alaniz juega hacia atrás para Gonzalo. Abán. Abán que viene el centro. Muy pasado para Díaz. 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 Se le fue a Díaz. A Isaac de Arco para estudiantes. Bueno, no entiendo por qué no cabeceó Díaz. La verdad. Era más fácil cabecearla que tratar de pararla. Porque no tiene control de la pelota. Viene de aire y perdés dos tiempos, digamos. Con el cabezazo te finís más rápido. ¿Qué dice Rulo a todo esto, Carlos? No, Rulo está más tranquilo que partidos anteriores. Que inclusive el partido frente a Santiago del Estero. Sí, da muchas indicaciones en el medio. Y está conforme con el trabajo que está haciendo su equipo. La pelota viene en la mitad de la cancha. Con tremenda falta para tarjeta de Jonathan Páez. Vamos, Ilcán. Lo que pasa es que recién cometió una falta a Villarroel. No amonestó. Ahora Jonathan Páez contesta. Con una tremenda falta. Vamos a ser permisivos hasta que se quiebre uno. No, son faltas, son para María. Tienen que sacarla. Correcto. Que sea para uno o para el otro. Vega con la pelota. Juega por el sector. De hecho, para Correa. Correa. El número cuatro de Andino. Levanta, levanta mal. Golpe de cabeza de chapa. Viene para Acuña. Acuña domina. No se le va por un costado. No pudo Acuña. Lateral para Andino. Toma la pelota. Correa. Correa por el sector derecho. El parrero está cero a cero. Aquí me tiró. Mira. Viene para Alaniz. Alaniz que levanta para David. Golpe de cabeza de luna para Jonathan Páez. Mejor Andino. Ahora con Villarroel. Levanta. Muy bueno para Tomás Romero. Viene Romero. Viene el centro. Atención. El uno. Salto. Se queda con la pelota. Tras el centro de Romero. Casaca número tres. Claro que no le quedó. Le quedó muy alto. Entonces tenía una opción. Un centro o un tirito por elevación. Le salió el tirito por elevación. Que controló muy bien Luis Alto. Digo recién Andino. Si bien presiona y quiere salir rápido. No tiene receptores. Nadie se muestra. Entonces. Al ser observado por la marca. Por la cantidad de hombres. Que dispone en la mitad de la cancha. Y en defensa de estudiantes. Entonces. Es difícil. Si no hay movilidad. Andino no sé cómo lo puede romper a este sistema. Falta. Falta del jugador de estudiantes. Ahí tiro libre para Andino. Lo va a hacer Alessandría. Cuando para Hernández. Va Nahuel Hernández para David Romero. Neira. Falta, falta, falta de Sandoval. Tiro libre para Andino. Lo bajaron al capitán. Tiro libre para Andino en la mitad de la cancha. Sube todo Andino en campo rival. Se defiende el equipo de Santiago. Derecho que tiene la ventaja por uno a cero. Raúl. Tiene la ventaja uno a cero. Ganada en la ida. Se defiende con ese resultado. Con cinco atrás y cuatro en el medio. Gasta a veces cinco. Porque el nueve a veces baja muchos metros para colaborar. José Lea abre para Alaniz. Pelota afuera lateral para Andino. Lo va a hacer Alaniz. Alaniz con este lateral para David. Tóca hacia atrás para Correa. Correa levanta la cabeza. Juega para Villarroel. Va Leo Villarroel. Tocando por el sector izquierdo para Alessandría. Metido en campo de estudiantes Andino. Viene la pelota para Díaz. Díaz tocó de primera para Aban. El remate de Aban. Klein la pelota en el caño. Viene otro centro más pasado. El golpe de cabeza. Le queda la pelota Díaz por arriba del travesaño. Gran remate de Gonzalo Bazán. Era un golazo. Pero la pelota dio en el caño. En el palo izquierdo se salvó a estudiantes. Estuvo muy cerca Andino. Y recién dije yo. ¿Cómo rompe Andino ese sistema? Bueno. Este es una vía. El remate de larga distancia. Buena la recepción. Y avante. Espalda al arco. Giró y metió el zapatazo con pierna derecha. Y como dice nuestro relator que le encanta a Oscar Lobo. Klein. El caño salvó a estudiantes. Esto sigue cero a cero aquí en el Rioja. ¿Cómo se escuchó Carlitos? ¿Y cómo se movió? ¿Y cómo se movió el arco? Sí, sí, sí. Terrible el zurdazo. Inmediatamente el Rioja, el entrenador de estudiantes, se paró a pedirle justamente a Chapa decir el uno a uno, ¿no? De que no dejar libre a un jugador o a la característica de Aban. Y la pelota la tiene David. Levanta David para Hernández. Va Hernández pegado a la raya de lateral. Le hizo bien Nahuel. La pelota la tiene Hernández. Le pasa Alaniz. También viene para Villarroel. Villarroel con la pelota. Juega por el sector izquierdo. Mejor Andino que ya merece un gol, Raúl. Sí, merece el gol porque ya esta es la tercer clara que tuvo Andino. Tres situaciones distintas pero muy claritas para la gente de Andino. Ya debería estar en ventaja en 16 de juego, Jorge. Y la pelota la tiene Mario Vega. Volviendo Mario Vega al equipo titular. Juega por abajo muy bien para Aban. Aban con la pelota jugando para David Romero. Neira viene para Aban. Para David. Va David, David dentro del área. Justo la sacó el defensor cuando se venía David para sacar el remate dentro del área. Es muy zurdo. Quiso perfilarse para su mejor pierna, la zurda. No se pudo acomodar. Lo adivinó. Ojo en la contra. Carrizo para Lescano. Va Lescano el 9. Sigue Lescano. Bien por la defensa de Andino. Ahora la tiene Pérez el arquero. Pérez entrega para Alaniz. Mal hecho el pase. Ahí lateral ahora para estudiante. ¿Qué respira, Raúl, el equipo santeagueño? Qué respira que va a salir unos metros más arriba. Que es lo que está pidiendo el técnico Yoka a sus jugadores. Y esta salida mal de Pérez. Se apresuró. No está más tranquilo Andino. Yo sé que los minutos pasan. El gol no llega. Pero no hay que desesperarse. Hay que estar tranquilo. Ahí lateral para Andino. Correa con este lateral. Viene para David Romero Neira. Entre dos lo van a marcar a David. Golpe de cabeza. Pelota afuera. Lateral para Andino. Segue bien el equipo de La Rioja. Mauricio Araní con este lateral. El Andino es por club. Que necesita un gol para forzar penales. Dos para meterse en cuarto de final, Raúl. Sí, señor. Uno para forzar la definición desde el punto del penal. Dos para pasar directamente. Y la pelota la tiene Estudiante. Falta sobre Orellano. Que se enoja. Y viene el árbitro. Le dice algo el árbitro, Carlos. Sí, está bien. Lo advierte ya al cinco. Le dijo como que es la última situación. La próxima me parece que viene en tarjeta amarilla. Raúl, a tener en cuenta. Sí. El sábado, el domingo pasado, en la cancha de Estudiantes, cinco situaciones claras tuvo Andino. Las cinco frente al arco la desperdició. Claro, y acá lleva tres. O sea, ocho. Ocho en dos partidos es mucho, Carlos. Claro que sí. Claro que es mucho. Y eso me parece que es un poco la preocupación de Yulo. Él la vez pasada dijo, me preocuparía si no creamos situaciones. Las creamos, pero nos cuesta mucho concretar. Se trabaja mucho. Yo sé que se trabaja mucho, pero falta la definición. Si tenés tanta chance, por lo menos la mitad tiene que ir adentro. Bien por Correa, se viene Andino. Andino en campo rival, otra vez Correa, pelota al pie de Correa, jugando por el sector derecho para Alaniz. Marca Acuña, quita Acuña, pelota afuera, no pudo Acuña. Lateral para Andino, lo hace Alaniz, pero lo hizo lateral dentro del campo de juego. Claro. Se vio ahí muy claro, el árbitro, el juez de línea observó. Ahora hay lateral para Estudiantes, jugando la transmisión. Todo el fútbol de Estudiantes, de Santiago del Estero, aquí en la rioja, frente a Andino. Cero a cero en 18 minutos de este primer tiempo. Ahí lateral, lo hace Sandoval, viene para el jugador Lescano. No pudo Lescano, muy solitario Lescano, en ataque todo, Estudiantes defiende. Ahí lateral ahora para Andino. Y van de primera para David Roberoneira, falta sobre Gonzalo Aban. Hay tiro libre para Andino. Y las tarjetas, hasta qué hora, hermano. Vamos, papá. Hay tiro libre para Andino, lo hace David Roberoneira hacia atrás para Correa. Correa para Alessandría. Alessandría deja la pelota para Villarroel en el círculo central. Jugando por el sector izquierdo para Hernández, que se mueve. Ahora por el sector izquierdo Hernández. Viene para Villarroel. Villarroel para Hernández. Hernández que tiene la casaca número 9, pero juega de volante. Juega para Tomás Romero. Rebota la pelota en Carabajal. Lateral para Andino. Andino tiene la pelota en tres cuartos de cancha con este lateral. Lo va a hacer Romero. Romero para Villarroel. Villarroel abre la cancha por el sector derecho para Correa. Deja para Vega. Se viene Andino por el sector derecho. El pase para Alanis. Habilitado. Buen centro. Muy pasado. Atención. Golpe de cabeza. La pelota dentro del área. Y sale el uno. Salto. Salto. Se queda con la pelota. Bueno, los cambios de frente, ¿no? Desde izquierda hacia la derecha. Abriendo la cancha. Esta vez apareció Alanis por la derecha. Demitiendo no sé si un centro a quien. No tuvo un destinatario. Bueno, en definitiva ni una cosa ni la otra. Andino desperdicia una chance muy buena. En 20 minutos lo tiene controlado al partido de estudiantes. Pero Andino ya tuvo tres. Clarita para ponerse al frente del marcador. Estamos por Radio Nacional 102.5 AM 620. Radio Independiente 99.1. Fútbol Riojano también en duplex con Club Atlético Estudiantes y Noticias. Oloangasta. Ahí salida para el equipo de estudiantes. Acomoda la pelota en el cuadro menor. El arquero. Lo va a hacer. Salto. Salto. Va a sacar la pelota en el cuadro menor. Ahora por el sector izquierdo se ubica. Tacaca, número 11, Alegre. Muy cerca está Acuña y Lescano. Viene la salida del arquero. Golpe de cabeza de Alanis. Pelota fuera. Lateral para estudiantes. Sí, señor. Lo suena Alanis en última instancia. Por eso el lateral le pertenece a la visita. Que cada vez que tiene esto, camina, demora, lo hace todo lento. Obviamente le conviene. Viene de ganar 1 a 0. Y hasta acá, más allá de las sobras en el arranque del partido, me parece que lo tiene controlado al partido. Me parece. Viene Lescano. No pudo. Ahora la recupera Andino con Hernández. Hernández para Alanis. Levanta, levanta. Y va a sacar la pelota. Chapa. Pum, para arriba. Sacando Chapa. La pelota viene por lo alto para Carrizo, que todavía no entró en juego, Carrizo. Carlos. No, no ha entrado en juego. Y respecto a lo que dice Jaúl, es cierto. Está controlando el partido porque Andino ha cedido espacios y no ataca con la intensidad de antes. Me parece que ha entrado ahí en esa meseta el equipo yujano. Sí, ¿quién es el hombre de Estado? El número 7. El número 7, Andrés Orellano. Y la primera tarjeta en el partido, ¿no? Sí, la primera. La primera, sí, señor. Y es otra falta más para el volante central que queda muy abierto, muy expuesto cuando Andino tiene la pelota y la pierde rápido. Pero cuando la pierde rápida la distribuye muy bien la visita. Esta era para Amarilla, para el volante central de Andino. Sí, justamente José Yoka le recriminó eso al cuarto árbitro. Es la tercera consecutiva que hace el 5. Viene Alegre, Alegre. Se lleva la pelota. Alegre va al piso. Pelota fuera de Alegre. Ahora hay lateral para Andino. Lateral en posición del número 4. Lo va a hacer Hernández. Le da la pelota Correa. Más atrás dice el árbitro. Correa con este lateral. Juega hacia atrás para Vega. Mario Vega. Jugando para Alessandria. Va Camilo. Lleva la pelota. Pelota al pie. De Camilo Alessandria. Se viene Andino por el sector izquierdo. Ahora un pelotazo por el sector derecho. Para Alaniz. Muy bueno. Golpe de cabeza de Alaniz para David Romero Neira. Otro cabezazo más. Y va a sacar Luna. Pum para arriba. Sacando Luna para Lescano en la mitad de la cancha. El cabezazo de Alessandria. Ahora la tira Vega. Vega toca por el sector derecho. Para Correa. Todo estudiante en su terreno. El pase de Correa para David Romero Neira. Viene para Aban. Gonzalo Aban con la pelota. Abre por el sector derecho para Mauricio Anís. Pegado a la raya de lateral. Alaniz para Aban. Se viene Gonzalo Aban. Pierde la pelota Gonzalo Aban. Es que lo exige. La exigencia te lleva a esto. La pelota exigida de Aban. Hacia el palo del córne. La devolución exigida de Alaniz. Termina en la recuperación de la pelota. Para la gente este visitante. Que reitero. Está tranquilo. Controla el juego. En casi 24 minutos de esta primera etapa. Tiro libre para el equipo de Vélez. Jonathan Páez. Gran pelotazo. Y sube Carabajal. El primer avance. En ataque de estudiante. Viene el centro. Le queda la pelota. Le dé mal. Remate. Y tapó Pérez. Tapó Pérez en el medio. Falló a Alessandria. Le quedó al 9. Un remate al medio. Se salvó Andino. Tuvo la chance estudiante. En 25 minutos recién pudo llegar la visita. Errores. En defensa. Muy abierta. La agarró la contra. Esta agente de estudiantes. Y después Alessandria no pudo hacer un control. Y el 9 de puntín le pegó. ¿Quién es? Lescano. La tiró al cuerpo del 1. Pero que estaba correctamente ubicado. En 25. Ya avisó la visita. Se viene Andino Hernández. El centro para David. Está David en la puerta del área. Ahora viene Alaniz. Recuperando la pelota para Andino. Jugando para Correa. Se viene Andino para el sector derecho. Viene el centro de Correa. El 1. Salto. Y se queda con la pelota en el punto penal. Salto. El 1. De estudiantes. De Santiago. Adolescero. Carlos. ¿Cómo se vivió esa jugada? En el banco de suplentes de estudiantes. La chance que tuvo. No. Quedaron todos expectantes de la definición. Obviamente que casi saltaron. ¿No? Porque pensaba que esa pelota llevaba destino de gol. Y que vuelve a estar parado. Bien ubicado. Pérez. Donde se vivió no tan bien. Fue en Andino. Primero por el error de Alessandria. Y segundo por este centro. Que fue a las manos del salto de Correa. Ahora es la segunda pelota en la cual le recrimina. ¿No? Le reclama González a su jugador. Por la manera en la que define en esta situación. Es lo que se estaba por decir. Si vas a tirar un centro. A donde están los dos centrales que miden como dos metros. O van a las manos del alquiero. Imposible que vaya a ganar algún delantero de Andino. Ahora si lo hace cruzado al segundo palo. Ahí sí te puede tener algo de chance. Centro de Acuña. Sacando Tomás Romero. Salta Jonathan Páez. La pelota viene por la mitad de la cancha. Ahora para Díaz. Díaz con este pelotazo en dirección de David Romero. Anaira. Entre dos. Va a llegar el defensor. Chapa. Rebota la pelota en Gonzalo. Habán. Pelota afuera. Lateral para estudiantes. En posición del número cuatro. Y lo va a hacer Carabajal. Ya no presiona tanto Andino como fue en el arranque del partido. Y eso que recién llevamos 28 minutos de juego. La presión no es muy alta. Quizás en la mitad de la cancha. Pero al adelantar unos metros más. Sigue con la misma postura. El mismo sistema. No se mueve. No lo rompe la visita. De esta manera está mucho más cómodo jugando el partido. Estudiantes de Huaycondo. Domina a Andino con Vega. Vega para Alessandría. Viene para Correa. Correa por el sector izquierdo. Para Alessandría. Ya subió Tomás a Romero. Volante por izquierdo. Se ubica Tomás. Y tira la pelota. Alessandría. Otro pelotoso más para Alaniz. Va de 8 Alaniz. Pegado a la raya de lateral. Sigue Alaniz. Domina Alaniz con la marca de Sandoval. Alaniz va hacia atrás para Villarroel. Andino con la pelota a la altura de la mitad de la cancha. Viene para Alessandría en el círculo central. Jugando Alessandría. Juega mal. Ahora le queda la pelota a Cuña. Y domina la pelota. Estudiante y se va a Cuña. Va a Cuña. 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 Llega Vega. Rebota la pelota. Llega Alegre. Falta de Vega. Tremenda falta. Conta de Mario Vega. Amonestado, Carlos. Sí, amonestado el número 2. El tucumano Mario Vega. Reclama a todo el banco de suplentes por la vehemencia de la jugada. Y lo alto que levantó la pierna Vega en una pelota dividida. Que me parecía que se la llevaba a Juan Negre. Por eso salió de esa forma el tucumano. Jugador de Andino. Inmediatamente Sincal le mostró la tarjeta amarilla. Quien autoriza ahora el ingreso en la asistencia. Me parece también que hay preocupación en Andino. Y deja de tener esta presión y este peso por el hecho de que no entran en contacto también con precisión a van como David Romero Neira. Que están no en el centro sino hacia los costados y ahí pierde peso ofensivo. Y otro que no está muy bien también en Andino es Alessandria. Que está jugando de stopper en esta defensa de 3 cuando ataca Andino. No estuvo con precisión en los pases que dio. A ver, primero en la falta para mí media roja. Te digo porque fue muy arriba con los pies, con los tapones. Mostró los tapones que es lo que le reclama el banco de suplentes de la gente. Hay tiro libre para estudiantes. El pase que viene nos salió la jugada de Carrizo para el jugador Acuña. Me parece que es un partido para un tebero, Carlos. Le hace falta un jugador que crea. O sea, le falta creatividad Andino. Porque recién a la NIS por derecha cuando tiene que buscar descarga no hay nadie. Cuando le recibe Villaruel gira y no tiene con quien descargar. Entonces, al no mostrarse, está todo bien arriba, porque la misión es la ofensiva. Nadie se muestra, ni Hernández, ni Díaz. Bien, prácticamente ni apareció el número 10. No, no le tocó. Y además, y hay un juego largo de Andino. ¿Ves? Ahí es donde se diluye. Porque te salen a presionar bien la defensa de Santiago del Estero. Y es lo que dije recién, hay mucho espacio de los mediocampistas con los delanteros de Andino. Hay mucho espacio que lo tiene muy bien posicionado y cubierto la visita. Entonces es difícil jugar así. Hubo falta sobre Acuña, de buen partido Acuña ahora, en este tramo del partido. Dominó, dominó, se llevó a la pelota y le cometieron falta al número 8, Acuña. Hay tiro libre para estudiantes. Que Acuña no está acá. Ustedes nos comentaban que jugó por la derecha ya. Bueno, ahora lo está haciendo por la izquierda, por una cuestión muy simple. Este sabe que Alaní se va a ir, queda en la espalda y entonces va a aprovechar eso. O sea, no está porque si no va en el sector izquierdo. Espero que Andino se dé cuenta de esa situación rápido. Hay tiro libre para estudiantes. Carrizo lo va a hacer al tiro libre. Atención, brazo levantado del número 10 de Carrizo. La chance ahora para el equipo de Santiago del Estero. Andino defendiendo casi en la puerta del área. Tiro libre, la indicación del árbitro. Observa todo el árbitro de Valleviejo. Hay tiro libre para el equipo de estudiantes. Amagol 10, ahora vea el 10. Viene el centro, viene el centro. A las manos de Pérez. Y saca el 1 de Amdino. Pelotazo que viene muy bueno por el sector izquierdo para Gonzalo. Abán pone el cuerpo. Ahora era Hernández. Pelota afuera, finalmente Tomás Romero. Mirá vos, ¿a dónde estaba Tomás Romero? Es muy rápido y gana este lateral. La pelota la tiene Amdino. Amdino por el sector izquierdo con Tomás Romero. Lateral, lateral nuevamente para Amdino. Toma la pelota al número 3 de Amdino. Entrega en dirección de Hernández. Va Nahuel Hernández. Cazaca número 9. Viene para Tomás. El centro muy pasado. Atención para Alaniz. Golpe de cabeza. De cara baja. Pelota al córner. Córner para Amdino. Bueno, tiro de esquina para Amdino. Que no saca provecho en el ataque. Usted decía Abán. Abán volvió de defender una pelota en defensa. O sea, no hay compensación. Mejor dicho, está descompensado. Tanto en defensa como en ataque. Andino en este tramo del partido. Hay córner para Amdino. Mauricio Alaniz. Con este tiro de esquina. Viene el centro. En el punto penal. Golpe de cabeza. Sacando Luna. Y corre Lescano. Va al 9. Lescano con la marca de Villarroel. Domina el número 9. Lescano va al piso. Sigue porque se lleva la pelota a Lescano. Finalmente falta. Falta de Villarroel. Hay tiro libre para estudiantes. ¿Por qué corta el ataque, maestro? Si el clan le desventaja, maestro. Está con la posición de la pelota al 9. Hay tiro libre para el equipo de estudiantes. ¿En cuánto minuto, Raúl? 33 de juego, Jorge. Y tuvimos una chance. Primero con David. Después un remate de Habán en el palo. Tres situaciones. Estuvo Andino. Una muy clarita estudiantes. Orellano. Casaca número 7. Orellano. Domina Orellano. Viene el centro y la recupera Amdino en el cuadro menor. Pérez. Sacando Pérez. Jugando por el sector izquierdo. Y se lleva la pelota al jugador de Amdino. 0 a 0. Primer tiempo por Radio Nacional. Radio Independiente. El pelotazo que viene para Habán. Atención con esta jugada. Se viene Amdino. Va Gonzalo Habán. Ahora de espalda. Luna. Sigue Gonzalo Habán. Viene el centro. ¿Qué hizo? Gonzalo Habán. Pelota afuera. A cualquier parte. Puso el pase. Habán. Pelota afuera. Salida para estudiantes. Es que giró. Cuando giró no levantó la cabeza. Y cuando levantó la cabeza ya había tirado el centro a cualquier lado. ¿Ves? Lo que te digo. La descompensación que tiene Amdino. Con delanteros. O medio campista y delanteros. No hay compensación. No hay quien piense. Todo es muy acelerado. Saben de memoria que tienen que salir por los costados. Pero después. En el juego asociado productivo. Todavía Amdino no rindió. Y la pelota la recupera David Roberto Negra. Llegó justo. Chapa. Y le queda día, día, día. Se viene Amdino. Amdino por el sector izquierdo. Salió mal estudiantes. Ahora le permite a Amdino. Tener esta chance de ataque. Viene el centro pasado para la nariz. Golpe de cabeza. Penal. No es el árbitro. Pide penal. David Romero Neira. Con la marca de Alegre. Y hace señal. Alegre. Qué penal. Qué penal. Y el árbitro da córner. Carlos. Sí. Da tiro de esquina. Con mucha seguridad. Silcán dijo que no. Que la pelota había sido bien rechazada por el defensor. Pero sí. De acá. Se pudo apreciar como que se apoya. Claro. Justamente Alegre. Cuando va a elevarse Romero Neira. Claro. Para mí lo empuja. Porque cuando la pelota va para David Romero Neira. El defensor en su afán. De que le rechazarla. Se choca con el delantero de Andino. Y lo empuja. ¿Qué es lo que le reclama Ricardo González? Para mí es penal. Pero bueno. El árbitro se presta más cerca que no. Atención Oscar Lobos. Nuestros productores. Por la reiteración de esta jugada polémica. El reclamo del técnico de Andino. Que no cobró el penal. El árbitro catamarqueño. Hay córner para Andino. Atención. Viene el centro pasado. Salto. Sacó. Golpe de cabeza. Al córner. Sacó Carabajal. Al córner para Andino. Ahora por el sector izquierdo. Es el segundo tiro de esquina que tiene Andino en el partido. Lo va a hacer Alaniz. Mauricio Alaniz del sector izquierdo. 35 minutos de este primer tiempo. Sin goles. Aquí en el estadio de Vargas. Mauricio Alaniz con este córner. En el punto penal aparece Vega. También está Camilo Alessandria. David Romero Neira. Díaz. Se ubica por el sector derecho. Sube Tomás Romero. Atención. Linda chance para Andino. Córner para Andino. Viene Alaniz. Viene el centro de Alaniz. Salto. Sacó con los puños. Le va a quedar la pelota al jugador de Andino. Viene Hernández. Levanta Hernández. Salto. Se le escapa Salto. Si vuela Salto. Y se queda con la pelota. Las pelotas divididas nunca la va a ganar Andino. Porque no tiene estatura. ¿Sí? Un solo a Van. Van entre dos. Sigue Gonzalo. Levanta. Muy bien para David Romero Neira. Está habilitado. Se viene Andino por el sector derecho. Linda chance para Andino. Va David. David dentro del área. Sigue David Badí. El rebate de David y controla Salto. Bueno. La individual de David. Siempre a veces. O a veces termina bien. O a veces termina mal. Como en esta situación. Pero David querido. Yo sé que sos goleador. Y que tenés entre ceja y ceja el arco. Pero también tenés compañero. Digo. También tenés que hacer descargas. Digo. No sé. No. Me parece. Hay salida para el equipo de estudiantes. Saltos para el Descano. Llega Mario Vega para Andino. Zaguero central de Andino. Jugando en dirección de Hernández. Giró a Hernández. Y toca para Villarroel. Se junta Hernández y Villarroel. Villarroel para Tomás Romero. Viene para Díaz. Díaz. Pelota al pie. Va Díaz. Juega para Villarroel. Toca hacia atrás. En dirección de Alessandria. Parado de tres. Ahora viene por el medio para Vega. Domina. Domina Andino. Cero a cero. Está el partido aquí en el estadio de Vargas. Para Correa. Correa con la pelota. Se viene Andino por el sector derecho. Villarroel toca por el sector izquierdo para Alessandria. Se viene el flaco. Alessandria viene el centro. Golpe de cabeza. De chapa dentro del área. Otro cabezazo más. Le queda el jugador de Andino para David Romero. Neira va David. Lo trabó justo. Alegre que saca la pelota. Alegre presiona Andino. Y se viene Andino por el sector derecho con Alaniz. Alaniz pelota al pie. Mejor tramo del partido ahora para Andino. Viene para David Romero. Neira toca en dirección de Gonzalo. Habán. Habán el centro. Pelota al córner. O lateral córner para Andino. Carlos. Sí, señor. Es el cuarto tiro de esquina para el equipo de Ricardo González. Viene el trabajo de Habán moviéndose por todo el frente de ataque. David Romero. Neira va el zurdo. Viene el centro. Muy pasado. Y la va a buscar Gonzalo. Habán. Habán ahora por ese sector izquierdo. Va Gonzalo. Habán. Pelota al córner. Córner para Andino. Carlos. Quinto tiro de esquina para el equipo local. Protesta al banco de suplentes. Yoca. El entrenador de estudiantes. Se entienden que la pelota la tocó el jugador de Andino. Por eso no están a favor de esta decisión arbitral. Estos últimos tres minutos la presión de Andino está surgiendo de efecto. Por lo menos se está ganando tiro de esquina. Hay córner para Andino. Sector izquierdo de la cancha. Mauricio Ranici. También está Maxi Díaz. Atención. Andino para buscar el primero en lo alto. Viene Maxi Díaz. Córner para Andino. Viene el centro pasado. La pelota dentro del área. La saca el defensor. Le queda Tomás Romero el remate. Pelota afuera. Pelota afuera. El remate de Tomás Romero. Comete algunos errores o imprecisiones. Me parece que dudas tiene la defensa de estudiantes en cuánto tiene que tomar. O a veces marca en zona o a veces marca individual. Cuando marca individuales me parece que hay donde falla este equipo. Que por lo general viene haciendo un muy buen trabajo defensivo. Hasta ahora está controlado en casi 40 de juego. Exactamente. 40 de juego. En la ida ganó 1 a 0. En la vuelta está 0 a 0. Por ahora el equipo visitante está pasando de ronda. Y la pelota que la tiene Alaniz. Levanta para Abán. Golpe de cabeza. Sacando ahora Carabajal. Le queda Abán. Corre Gonzalo. Abán por el sector izquierdo con la marca de Carabajal. Pelota afuera. Lateral. Lateral para estudiantes. Estamos por la transmisión de la radio. Radio Independiente. Radio Nacional. Fútbol Riojano también. Siguiendo la transmisión Club Atlético Estudiantes de Santiago del Estero. Y noticias. También Longasta. Ahí lateral para el equipo de Amdino. Tomás Romero con este lateral. Se viene lateral por el sector izquierdo. En la mitad de la cancha tiene la pelota Amdino. Romero jugando para David. Va al piso David. Levántese y dice el árbitro era Gonzalo Abán. Ahora le queda la pelota a Ledesma. La pierde. La recupera Amdino con Hernández. Hernández lucha en la mitad de la cancha. Y saca a Alessandría. Falta, falta sobre el jugador de Estudiantes. Ahí tiro libre para el equipo de Santiago del Estero. En 41 lo pelea. Ahora la visita al partido en la mitad de la cancha. Bien. Porque lo aleja, lo enfría, lo lleva a su ritmo. Y esto por supuesto le reconviene a la visita. Que reitero, con este 0 a 0 parcial, se mete en próxima instancia. Ahí tiro libre para Estudiantes. Lo va a hacer el jugador Carabajal. Viene el tiro libre. Pelota que viene por el sector izquierdo para Alegre. Golpe de cabeza de Alaniz. Y la recupera Estudiantes con Sandoval. Viene para Acuña. Acuña va. Le queda Sandoval otra vez. Viene el centro. Golpe de cabeza de Alessandría para Maxi Díaz. Recupera Andino la pelota con Maximiliano Díaz. Pelotazo por el sector izquierdo. Golpe de cabeza de Sandoval. Ahora le queda a Correa. Correa traspuso la red de central. Entrega mal Correa. Y le queda la pelota a Sandoval. Sandoval entrega mal. Saca la pelota por un costado. Lateral, lateral, lateral para Andino. Lo hace Correa. Y Alaniz toca mal. Impresiones en este tramo del partido, Raúl. Muchas, muchas impresiones. Claro. Al partido lo juegan como les gusta a Estudiantes. Lo lleva al Barullo, a la Destruziona. Amontonar gente en la mitad de la cancha. Sabe que ahí, jugando de esa manera, no va a tener muchos riesgos que le pueda proponer Andino en la ofensiva. Al tiro libre para Andino. Lo va a hacer en barrio. Vega, Vega en su terreno. Jugando para Camilo Alessandría. Traspuso la red de central Camilo Alessandría. Otro pelotazo más de Camilo para Alaniz. Alaniz va de 8. Juega para David Romero Negra. Levanta para Alaniz. Sale el 1. Salto. Si no se quiso complicar. Chapa sacó la pelota al córner. Córner para Andino. El sexto, si no me equivoco, Carlos. Sí, el sexto. Y lo tenía muy cerca Alaniz. Por eso, dudó Chapa y terminó sacando la pelota a la tribuna. Hay córner para Andino. Mauricio Alaniz. 0 a 0. Estamos en el final del primer tiempo. Mauricio Alaniz. Viene el centro, viene el centro. Gol en contra. Gol. De Andino. Gol. 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 Andino, el tiro de esquina de Mauricio Anís, y en el primer palo Sandoval, el número 3 estudiante de Santiago del Estero, el cabezazo, el primer palo, no lo puede creer, saltos, y Andino con un gol en contra, Andino 1, estudiante de Santiago del Estero 0, en 43 minutos de este primer tiempo, gana Andino 1 a 0. Bueno, cuando decíamos que él tenía todo controlado, la gente de estudiantes, en una pelota parada, en un tiro de esquina, en un ataque por ahí, que no traía muchas consecuencias, uno de los defensores, precisamente Sandoval, la tira al tiro de esquina, de ese tiro de esquina, el número 3 en el primer palo, me parece que ha pareado con el número 2 con Vega, en definitiva el 3 metro, el enfrentazo abajo, Salto se sorprendió cuando quiso reaccionar, ya la pelota estaba dentro del arco, y de esta manera, de un error, en la salida del fondo, en el tiro de esquina, en contra Sandoval de Subaya, pone a Andino en ventaja, 1 a 0, en el final del partido, en casi 45, Andino pasa a ganarlo, 1 a 0, igual a la serie, tenemos penales por ahora. Juguemos con la cabeza, juguemos con la cabeza, fue justamente, las palabras de Ricardo González, post situación del gol, y lo hablaba con el capitán Romero Neira. Ahora hay tiro libre para Estudiantes, ganando el equipo, rojo y negro por 1 a 0, miramos, en contra, y gana Andino, y hay tiro libre, viene el centro, oh, salió Pérez con todo, con eso viene a Carabajal, posición adelantada, y tiro libre para Andino, Raúl. Bueno, en esta posición, va a tener que estar muy atento Andino, ahora, ahora seguramente, nos vamos a ir al descanso, y seguramente van a reacomodar las piezas, pero, si viene otro partido, en el segundo tiempo, veremos, si esto le conviene, a la visita, que no creo, que vaya a meterse tan atrás, como lo hizo, prácticamente, en estos primeros 45. El sector izquierdo para Camilo Alessandria, se lleva la pelota Camilo Alessandria para Mario Vega, Vega con la pelota, y busca Andino ahora, pelotazo que viene por el sector derecho para Anís, siempre lo buscan a Mauricio Anís, mano, tiro libre para Andino, ¿o qué cobró el árbitro? Sí, 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 cobró, pensé también que había cobrado mano, pero no, cobró ahí la pelota, falta, cobró de Hernández, y va a salir Sandoval desde el fondo. Está molesto, Joca, tras el gol de Andino, ¿no? Y también lo que está exigiendo es, marcan el sector derecho, ¿por qué? Porque es por ahí donde se mueve justamente Abán. Cabezazo de Abán para David Romero Neira, llega Chapa, va David, amaga David, pelota al pie, y la pelota la tiene David Romero Neira, la hizo bien David, levanta la cabeza, va a meter el centro David, juega por abajo para Hernández, Hernández, el centro por abajo, y sacó, alegre, pelota afuera, lateral para Andino, los aplausos para el equipo de Andino. Va a salir, estudiante, tiene que salir, está obligado a salir, van a quedar espacios. Y la pelota la tiene ahora Acuña, Acuña hacia atrás, va a sacar la pelota el jugador de Estudiantes, saca mal, presiona Andino, lateral para el equipo rojo y negro, y la pelota la tiene Villarroel, se viene Andino, acá saque número 5, apertura por el sector izquierdo para el jugador Tomás Romero, para Romero, no va a llegar, lateral para Estudiantes, ya en 47 minutos, Raúl. Sí, casi 48, 47-30 tenemos. Lateral para Estudiantes, ganando Andino, 1 a 0, la serie igualada, ahí lateral, lo va a hacer Carabajal, se mueve Jonathan Páez, también se mueve Acuña y Ledesma, viene lateral para Ledesma, el árbitro marca el final, 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 final del primer tiempo, con gol en contra del número 3, Sandoval, Andino le gana a Estudiantes, de Santiago del Estero, por 1 a 0, final del primer tiempo, por Radio Nacional, Radio Independiente, Fútbol Riojano, y la página del Club Atlético Estudiantes, de Santiago del Estero. ¡Gracias! 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 En la definición ganó el equipo de Colonia Carolla, 3 a 1 es el rival que va a enfrentar o Estudiantes o Andino Pelotazo de Alessandria para David, golpe de cabeza, se viene Andino con Hernández El centro, atención para Van, va Van y justo, justo aparece el gol de Estudiantes para Acuña Y se viene Acuña, el pase viene para Carrizo, Carrizo para Acuña viene el equipo de Estudiantes Otro pelotazo para Orellano, va Orellano justo, justo, bien Correa Mandando la pelota por un costado lateral para Andino, rebotó la pelota en Orellano Salió al partido, ida y vuelta, ojo, salmó Ahora viene Maxi Díaz, el pase para Van, habilitado dentro del área de lujo Van, viene el centro, muy bueno para David, golpe de cabeza, Tomaya de celo para Hernández Por arriba del travesaño, imposible Hernández tomó la chance en la mejor jugada de Andino en el partido Jugada de lujo de Andino en ataque, Tomaya cero el cabezazo de David Romero Negras Para Nahuel Hernández, entrando cerca del punto penal, su remate por arriba del travesaño Se juntaron los dos volantes ofensivos y los dos ofensivos Arrancó Díaz, se paraban, buen enganche, centro al segundo palo La bajó David Romero Negras, esta vez no fue egoísta el delantero Y Hernández, con todo el arco en frente, la agarró de abajo hacia arriba La pelota besó el travesaño Andino en el arranque Ya tuvo la chance de meter el segundo Carlos, cómo se vivió esta jugada en el banco de suplente de Andino Bueno, todos se pararon y imagínate cómo quedaron Al ver que no se pudo concretar el gol Ataca Andino, viene Maxi, otro centro más Rebotó la pelota en Carabajal Lateral para Andino, para el sector izquierdo toma la pelota Maxi Maxi Díaz, en dirección de Gonzalo Aban dentro del área A través aguanta Aban Viene para el jugador Alaniz, ahora saca la pelota el jugador Carabajal Que no pudo, la recupera Díaz, Díaz, se viene Díaz dentro del área Atención, viene Díaz, va al piso Carabajal, pelota al córner Tiro de esquina para Andino, Carlos Sí, se queja Carabajal con Díaz porque entiende de que hubo falta Pero no, no fue así, tiro de esquina Un saludo para Ismael Bebecho Ismael, que estuvo recién con nosotros, Raúl Sí, señor, séptimo tiro de esquina Es el primero del segundo tiempo para el local, para Andino ¿Quién lo hace, Carlos? Ahí va a ejecutar lo número 10, Maxi Miriano Díaz Está Alaniz también Maxi Díaz, atención, en el punto penal Alessandría Y también se mueve Vega, viene el centro Pasado, pasado, golpe de cabeza La pelota dentro del área, era con la pierna Finalmente, David Romero Neira Y la pelota la tiene Carrizo Guomano Hay tiro libre para Andino Andino presiona Y ahora tiene la pelota en su terreno Tiro libre, Raúl Salió con todo Andino, eh A jugarlo para liquidarlo al partido lo más rápido posible Pero ojo, que estudiante está parado para jugar de contra Y ya no se mete muy atrás como fue en los primeros 45 Pelotazo que viene por el sector derecho Andino con la pelota con David Se viene David El pase viene para Villarroel Tocando en dirección de Alaniz Alaniz con la pelota entre dos Va Alaniz, marca Orellano Gita la pelota a Orellano Le queda Acuña Viene para Ledesma Va al piso Ledesma Falta, no dice el árbitro Y pelea por el sector izquierdo Acuña Otra vez Andino con la pelota Viene Andino Falta Tiro libre para el equipo rojo y negro Así va a ser el partido, eh Como lo teníamos en la presunción En el comentario en este tiempo, Jorge También para más Draston de la familia Mazzarelli Para Doña María Los chicos que están trabajando en el negocio A esta hora escuchando la radio Y la pelota la tiene el jugador Paez Levanta, levanta Paez La recupera ahora Andino con Vega Pelotazo de Vega Rebota el jugador de Estudiantes Lateral para Andino El árbitro dice que no Hay lateral para Estudiantes Alegre con este lateral Lateral para el equipo de Santiago del Estero Gana Andino por 1 a 0 Viene lateral para Ledesma La recupera Villarroel Villarroel Y este pelotazo que viene de Alaniz Para David Muy buen pase Corre David Romero Naira se metió a la área A la área va David David, David, David Tomás de hacerlo al centro Y justo Luna Justo Luna Aparece a Van Golpe de cabeza para Maxi Díaz En la puerta del área De lujo de Taco Se viene Andino Viene al centro El remate afuera El remate afuera Del jugador de Andino Tuvo la chance Andino Muy buena jugada otra vez De lujo Andino Y Gonzalo Gonzalo Van estuvo cerca del segundo Va a salir a buscar el partido Va a salir a proponerlo A jugar un poco más arriba No va a ser tan cerrado Como lo había sido en la primera parte Va a quedar espacio Ojo, David está finito Por el sector derecho David, van por la izquierda Y sueltan los volantes Llegan los volantes Tanto Hernández como Díaz Por el sector izquierdo Como por el sector derecho Muy ofensivo Andino Ya tuvo dos chances claras Aparte del gol En el final del primero 45 en 10 Andino ya merece estar en ventaja Estuvo dos Muy claritas ya Carlos, campo de juego Bien Se está viviendo un partido Dentro de la cancha Con mucha discusión Y afuera Entre los dos bancos de suplentes También hay mucha discusión Recién por una pelota Están calentando los jugadores De estudiantes Con una pelota de Andino La gente del equipo local Fue justamente A reclamar esta situación Que por qué estaban Trabajando con las pelotas De Andino Esto generó una discusión Y se está viviendo Un partido Aparte Entre los bancos de suplentes Hay córner O lateral Para estudiantes La remetida De Alegre Por el sector izquierdo Hay córner Para el equipo De Santiago del Estero Gana Andino Por 1 a 0 Primero Jorge En el partido Para la visita No me digas Raúl Yo tengo el primero No sé que lo que tenés vos abajo Yo tengo el primero Sí, sí, es el primer tiro de esquina Hay córner Para estudiantes Orellano Cazaca Número 7 Sector izquierdo Hoy reemplazando a Gómez Gómez que jugó en el partido De ida Atención En el punto penal Sandoval Carabajal Más atrás aparece Luna Se empuja Luna Con Alessandría Viene el córner Viene el centro Golpe de cabeza Otro cabezazo más De Hernández La pelota viene por la mitad de la cancha Un remate desviado Del defensor En este caso De Alegre De Estudiante Pelota fuera Salida para Andino Vos sabés que le pegó a Alegre Y le gritó a todos Venga Retrocedan Armémonos de vuelta Tanto en defensa Como en la mitad de la cancha No quiere sorpresas El equipo visitante Romero que levanta Y le queda la pelota Luna Luna para Estudiante Presiona Gonzalo Aban Bien Aban Ahora le quita la pelota Andino con Maxi Díaz Díaz pegado Por el sector izquierdo Jugando con Aban Aban El centro de Aban Atención Salió Saltos Con los puños Falta en ataque De Hernández Hay tiro libre Para Estudiante La falta en ataque Existió Por eso la marcó Silcán El hombre De Valle Viejo Provincia de Catamarca 12 de juego Está ganando Andino 1 a 0 Con el gol Que convirtió En contra de su valla Gabriel Sandoval A los 44 De la primera etapa Con este resultado Tenemos penales Perdieron las chicas De Riachuelo Raúl ¿Tenés información? Sí señor Tengo información Ya le cuento Cómo viene toda esta información Porque también Gastoncito Nos dice Que Ezequiel Torre En BMX Y Fernández Ruso En tiro Están nominados Para los premios Olimpia Quedó afuera Sansón Rosa El 14 de diciembre Se hará la entrega Quedó afuera Sansón Y es increíble Increíble La verdad La verdad Yo también no lo puedo Entender 14 títulos Ganaron un año y medio Y quedó afuera La verdad Las chicas Las chicas perdieron 52 a 41 Frente a 15 Pelotazo de Alessandria Dos defensa Un título argentino O sea Le parece poco Y capaz Que toman en cuenta Otros títulos Más importantes ¿Qué campeones argentinos Tuvimos? ¿Qué campeones mundiales Tuvimos? Atacandino Buen pelotazo Para David David dentro del área Sigue David Qué bien que la hizo David Se perdió el gol Andino David Romero Neira Otra vez David Con el arco Entre ceja y ceja Le ganó en velocidad Al número 4 A Carabajal Pero no levantó la cabeza Estaba Abán Otra vez solo Se enojó Díaz Se enojó Díaz Y le recriminó A David Romero Neira Claro Abán En el área chica Y más atrás Venía Díaz Los dos solitos De cara al arco Están discutiendo Ahí justamente Abán con Con David Romero Neira Pero tienes razón ¿Sabés por qué? Porque cuando David Romero Neira Está complicado Ahí la tira O sea La tira la pelota Se deshace de ella Cuando va cómodo Como ahora Busca definir Exacto Sí señor La pelota la tiene Chapa Chapa Para estudiantes Va Chapa Levanta Levanta Chapa Ahora venía Para el jugador Carrizo La gana Jonathan Paez Jonathan Paez Para Orellano Justo cortó Camilo Alessandría Cuando se venía Ledesma Saca mal Alessandría Ahora le queda La pelota Carabajal Carabajal Para Jonathan Paez Jonathan Paez Para Orellano Orellano Va entre dos Recupera Camilo Alessandría Y va el flaco Va el central Qué bien que la hizo Alessandría Entre dos Entre tres Falta Sí señor Falta Tiro libre Para Andino Carlos Y tendría que ser amarillo Porque fue directamente Al hombre Chapa Tiro libre Para el equipo Rojo y negro Andino ataca Arco que da Espalda Al barrio Juan Facundo Quiroga Al sector norte Aquí en el estadio de Vargas ¿Cómo te gusta ahí jugar ¿Al arco o centro? Centro Me parece que viene al centro Sí señor Una jugada preparada Siempre, siempre trabaja Rulo González Las jugadas En este caso De tiro libre Ahora Alaniz Maxi Díaz Se ubica por el sector izquierdo Atención Romero Viene Díaz Viene al centro Atención Muy pasado Igual corre Gonzalo Abán Abán con la pelota Por el sector derecho Levanta la cabeza Se viene Gonzalo Abán Muy bueno Viene al centro Muy bueno Muy pasado Muy pasado Golpe de cabeza Sacó la pelota Al córner Acuña Córner Para Andino Es el segundo Del segundo tiempo Si no me equivoco Es el octavo del partido Jorge Carlos, perdón Sí señor Así es Va Maxi Díaz A patear Díaz Con este córner ¿Cuántos minutos Raúl De este segundo tiempo? 19 Hay córner Para Andino En el punto penal Está Luis Andría Y David Roberto Negra Más atrás Hay córner Viene al centro Pelota afuera Se fue Se fue Se fue Hay saque de arco Para estudiante Raúl Bueno No veo Ánimo para hacer Algún tipo de modificación Carlos Por el lado de Andino No Aún no Están haciendo Los movimientos Precompetitivos Todos los suplentes Ni siquiera los mira Todavía González Debe estar conforme Entonces Rulo Con lo que está rindiendo El plantel Reitero Andino está ganando 1 a 0 La serie está igualada Por ahora Tenemos definición Desde el punto del penal Abán de cabeza Despeja Sandoval La pelota la tiene El jugador Carrizo Viene para Gómez Y arranca Gómez Se viene estudiante Va Gómez Gómez Dentro del área Sigue Gómez Entre dos Al piso Gómez Piden falta No le dan Recupera la pelota Andino Se tiró Se tiró Gómez Y se viene Alessandría Pelotazo que venía Por el sector izquierdo Para David Llega justo Sandoval Le queda la pelota El jugador Jonathan Páez La pierde Y la recupera Andino Con Alaniz Viene para Abán Va al piso Falta No dice el árbitro Levántese Cerca de la jugada El árbitro Otro pelotazo Para Gómez Sale Pérez Manda la pelota Por un costado Lateral Lateral Para estudiantes No fue falta De Luna Sobre Abán Fue falta ¿Qué es lo que observó Silkan? Estaba muy cerca De Esa jugada Hay lateral Para estudiantes Por el sector izquierdo Tiene la pelota El equipo de Santiago del Estero Estamos en el segundo tiempo Gana Andino Por 1 a 0 Está pasando Carlitos Alcaraz Si no me equivoco Vamos a ver Quién se viene Todavía no podemos divisar Lo que sí Si tiramos esto En la jugada Interpretó que también Al igual que Acuña Que se tiró a Abán Eso que dijo el árbitro De acá se vio eso Y advertía que se levante Gonzalo Abán Por el sector izquierdo También sube Alessandría Viene el centro de Díaz Atención para Alessandría Golpe de cabeza Muy buena La pelota dentro del área David a colocar Por arriba Por arriba del travesaño Tuvo la jugada Del gol andino Con David Bien por Alessandría Y la pelota Fuera Muy buen centro de Díaz A la cabeza De Alessandría Que no fue egoísta Se la bajó Para David Romero Neira Que midió Puso la mira La quiso meter arriba En el ángulo superior derecho Del arco Que defiende Salto Cerquita Se salvó la visita En esta Andino está muy cerca Del segundo gol Se gritaba gol Carlos Si En la tribuna También todos Gritaron gol La pelota no pudo entrar Lo manda a la izquierda Justamente A Ezequielo Y lo cierra Como una especie De doble 5 También A Maxi Díaz Con la pelota Omtibero Omtibero Para Romero Entre dos La pierde Viene la pelota Para el jugador Número 14 Mitre Ahora la tiene Carrizo Carrizo Para el equipo De estudiantes Jonathan Paez Abre la cancha Por el sector derecho Y va Gómez Gómez Levanta la cabeza Va Gómez El centro por abajo Llegando Llegando Alessandría Para Romero Saca Romero Entrega mal Le queda Carabajal Carabajal Que levanta Hace la jugada individual Llega el uno Pérez Pérez Que choca con Carabajal Y tiene la pelota Pérez Sale por abajo Para Ezequiel Omtibero Muy bueno Para Maxi Díaz Por el medio Va Maxi Falta Sigue Maxi Entre dos Va al piso Mitre Falta anteriormente Tiro libre Para Andino El jugador Saltos El arquero Vestido de blanco Pelotazo que viene Por el sector izquierdo Y la pelota La tiene Gómez Va Gómez Gómez con la pelota Buscándolo Atención El remate Tapó Pérez Otro remate Masi Pérez Al córner Córner Para Estudiantes Tuvo la igualdad Mitre Su remate Otra vez Dos veces Pérez Yo me quedo con la salida Se ganó la amarilla El arquero Salto Pero metió un pelotazo A la espalda Del número 4 De Andino De Correa Y de ahí apareció Mitre Que en dos instancias Pérez Salvó a Andino Era el empate Era el empate De la visita De una pelota Desde el fondo Casi concreta La visita Finalmente fue Ríos Carlos Si Exactamente Sí, sí, sí Exactamente Hay córner Para Estudiantes Viene en el centro Pasado Atención Un golpe de cabeza Y Pérez En el primer palo Se queda con el cabezazo Y va a sacar Pérez Le cometen falta Falta Tiro libre Para Estudiantes Es para Tarjeta Al igual que David Roberto Entonces Andino Al no tener Propuesta en la ofensiva Comienza con los pelotazos De cabeza Correa Para David Viene por el medio El pase para David Alcaraz Está habilitado David Dentro del área Va David Viene el centro de Alcaraz Vio la pelota En Ríos Lateral Para Andino Que no ha producido mucho Alcaraz Tiene mucho Me parece que ya Tengo la sensación Carlos De que va más rápido Que la pelota Sí Bueno Te iba a decir eso Los cambios en Andino No han tenido la incidencia Que por ahí Busca el técnico Quitó Andino La pelota Se viene Andino Viene el centro Toma y hacerlo David La pelota dentro del área Chica Falta Ahora falta Sigue Dice el árbitro Viene el centro El cabezazo La pelota dentro del área Se viene Andino Para el segundo Viene el centro Para David Otro cabezazo Más Por arriba del travesaño Por arriba del travesaño Se salvó a estudiantes Tuvo tres chances Andino Para convertir Lo festejan Como un gol La gente de estudiantes Lo que salvó Carabajal Es increíble No sé de dónde apareció Con la cabeza Era el gol de Andino Era el gol Del pase La próxima instancia Del número cuatro Que se llevó Abrazos Besos Y muchas cosas más Salvó Lo que era El segundo gol de Andino En el final del juego En 43 Casi 30 De milagro De milagro No convierte Andino El 2 a 1 Llega Claro Le dice Ya disonaste 5 Eso es lo que le estoy diciendo yo Pero hicieron mucho tiempo Los muchachos también Cometieron muchas faltas Hay tiro libre para Andino David Romero Neira La indicación del árbitro Ataca Andino Con este tiro libre Viene el centro Otra vez Un tiro libre Mal ejecutado Sobre el final del partido Terminalo Silcan Por favor Terminalo Y va a sacar la pelota Estudiantes Gana Andino Por 1 a 0 En la ida En Santiago del Estero Ganó Estudiantes 1 a 0 También el gol En el primer tiempo El gol de Acuña Y aquí Un gol en contra Le permite Andino Estar ganando el partido 1 a 0 Saltos Va a sacar el 1 Y el árbitro Marcó el final 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 Del partido Ganó Andino 1 a 0 Frente Estudiantes Que es lo que se viene Raúl Penales 51 minutos 12 segundos Es lo que se jugó De este segundo tiempo 1 a 0 1 a 0 Nino 2 a 0 Pas a 0 Nino Si Su Pau Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Atajó Pérez. Atajó el uno. Bien por el uno, bien por Franco Pérez El remate anunciado, el palo derecho Y voló Pérez Y la alegría de los hinchas Y mueve los brazos, Pérez, vamos, vamos Bueno, me parece que lo anunció, ¿eh? Demasiado Le hacía seña para el sector izquierdo Se tiró a la derecha, muy bien Pérez Me parece que mala en la ejecución, Carlos, una masita Muy suave, me parece Sí, sí, la tiró muy suave, igualmente Adivinó Pérez la intención Lo sorprendió a Carrizo Porque Pérez llegó con mucha comodidad Para despejar ese penal Ahí habla, salto con Maxi Díaz Con Maxi Díaz, es el primero en Andino Acomoda la pelota, Maxi Miliano Díaz De frente al uno, saltos Va Maxi Para Andino Ya atajó el primero, Pérez Maximiliano Díaz Indicación del árbitro Se mueve el arquero de un palo al otro Atención Maximiliano Díaz Con este penal para Andino Maxi, 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 Maxi Y gol De Andino Maximiliano Díaz Bien ejecutado el penal Razante al palo izquierdo Bien por Maxi Eligió el palo izquierdo del arquero Bien abajo A la rastonera Imposible para saltos Que adivinó el palo Pero muy buena la ejecución del 10 Del zurdo Número 10 de Andino Pasa a ganar el torito 1 a 0 Si viene, Carlos Jonathan Páez El 5 en Estudiantes Y la alegría de Maxi Su primer gol En la casaca de Andino Jonathan Páez Este jugó bien Este jugó muy bien Este chico Como lo hizo en Santiago del Estero Es un termómetro Es el termómetro Que tiene en la mitad de la cancha Este equipo de Estudiantes Un muy buen jugador Jonathan Páez Saltando, saltando En el mismo lugar Pérez Toma carrera Y por el medio Páez Jonathan Jonathan Páez 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 Gol De Estudiantes Jonathan Páez Bien ejecutado El penal del 5 Parte interna De la pierna derecha Al ángulo superior izquierdo Del arco Que defendía Pérez Eligió el mismo En la primera ejecución Se fue a la derecha Empata la serie El segundo penal Para Estudiantes 1 a 1 Viene que Carlos 18 David Alcaraz Para Andino Se viene David El delantero Alcaraz Tanto molesta En ese lugar Saltos Carlos Si Pero Es parte de la estrategia Exactamente Exactamente Habla constantemente El arquero Y busca Desconcentrar A los subcomputantes De Andino David Alcaraz La chance Para el equipo Rojo y negro Arcosur Aquí en Vargas David Alcaraz Va David Gol De Andino David Alcaraz Otra vez Adivinó Saltos Que tocó la pelota Pero se metió El balón Al palo derecho Gol de Andino Alcaraz El primer gol Digo Porque se sacude Sacude Como sacándose La mufa Alcaraz Casi se la saca Salto La adivinó Fue a la derecha Pero pateó Muy fuerte Alcaraz Le venció La mano Al uno De Estudiantes Y la pelota Se terminó metiendo 2 a 1 Lo gana la serie Andino Se viene Carlos Ahí Vamos a quedar El número 6 Chapa Ese que es el Chapa El capitán El central Salta y salta En el mismo lugar Pérez Otro que toma Larga distancia Es el que Mayor distancia Toma Viene Chapa 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 Gol De Estudiantes Bien ejecutado El penal Por el Chapa Al 6 De Estudiantes La misma ejecución De Pae Pierna Derecha Abrió El pies Y la colocó Arriba Imposible Para Pérez Igual a la serie Reitero Lleva Un penal Adelantado La gente Estudiantes Dos a dos De los penales Para pasar A cuartos De final De este torneo Regional de fútbol Camilo Camilo El de Sandría El 6 En Andino Camilo El central De Andino Camilo Ales Andría Se sigue moviendo De un palo Al otro Saltos Camilo Va Camilo 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 Gol De Andino Camilo Bien por Camilo Ales Andría 3 a 2 La serie Díaz Alcaraz Y Ales Andría Convirtieron Para Andino Carrizo Contuvo Pérez Paez Y Chapa Convirtieron Para Estudiantes 3 a 2 Por ahora La definición Del penal Si viene El número Carlos El número 18 Adrián Ríos Gómez O Ríos Gómez Gómez Perdón Adrián Gómez Vamos Pérez Atención Está obligado Si Gómez Para Estudiantes Correcto Gómez Va Gómez Gol De Estudiantes Gómez Muy recto Muy recto Se jugó muchísimo Este chico Le pegó abajo Casi Casi Pérez Muy cerquita El manotazo De Pérez Estuvo muy cerquita Al arquero De contener el segundo Igual a la serie Estudiantes Reitero Siempre tiene Una ejecución Má Viene el cuarto El Andino El 17 Seguir Ontivero Ontivero Lentamente Va a buscar El balón Se viene El penal Para Amdino Ezequiel Ontivero Acomoda Nuevamente El esférico Cazaca Número 17 Ezequiel Ontivero Expectativa Aquí en Vargas Qué nervios ¿No? ¿Qué te parece? Ezequiel Va Ontivero El penal Para Amdino Va Ezequiel Gol De Andino Ezequiel Ontivero Gran remate Al palo izquierdo Perfecta ejecución Suave Abajo Imposible Para Salto Que vuelve a elegir A dónde va a ejecutar El jugador Pero Muy buena Magnífica ejecución De Ezequiel Ontivero Para poner 4 a 3 La serie Obligado A convertir El hombre De estudiantes Que es Carlos El quinto El número 9 Estamos hablando De Rodrigo Lescano Rodrigo Obligado Está Rodrigo Lescano Hay mucha fe Para el arquero De Andino Si atajo Tira afuera Clasifica Andino Rodrigo Lescano Atención Atención La indicación Del árbitro Va Lescano Atajo Atajo Pérez Atajo Franco 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 Pérez La figura De este Andino En este torneo Regional Bien por el 1 De Andino Andino Elimina Estudiante De Santiago Del Estero El remate De Rodrigo Lescano Y voló Al palo Izquierdo Bien por Franco Pérez Andino Clasificado A la próxima Instancia De este torneo Regional Andino Se metió En cuartos De final De este torneo Regional De fútbol Bien por Andino Merecido El triunfo Sufrió Pero en los penales Tuvo la contundencia La gran definición Y también La figura El arquero Franco Pérez Allá van los jugadores Frente a la hinchada De Andino La alegría Es total Aquí en Vargas Andino Clasificado A la próxima Instancia Andino A cuartos De final Raúl Y si El héroe Es el Pérez El conejo Pérez Lo voy a bautizar De este momento Dos ejecuciones Y dos atacadas Perfectas La primera Fue clave Si A Carrizo Y en la segunda También Más allá De que estuvo cerca Pero en las otras ejecuciones Fue muy bueno Los que patearon La gente De estudiante Era imposible Para el arquero Pero en la última La del escano Fue muy suave Otra vez Adivinó Pérez Y de esta manera El torito De Matadero Que había perdido En la ida 1 a 0 Que ganó Con un gol En contra En la vuelta En la definición Del punto Del penal Se mete En la próxima Estancia Si Carlos Estamos con Ezequiel Antivero Ezequiel Se sufrió Pero vale Justamente ahora El festejo La celebración Buenas noches Si la verdad Si se sufrió Se pudo ganar Gracias a Dios Así que bueno Siempre sabemos Que esta estancia Nos cuesta Los penales Así que hoy Pudimos dar Este pasito Pudimos chomper ¿Cómo realizaste El partido? ¿Cómo lo viste? La verdad Que tuvimos Contra todo el juego No se nos pudo dar Seguramente Algunas ocasiones Pero bueno Yo creo que Ellos sellados Bien atrás No podíamos Entrar Y poner una parte Sabíamos Pero bueno Se nos dio En los penales Nada Feliz Contento Así que bueno A disfrutar Se viene Colón De Colonia Carolla ¿Qué sabés Del rival? ¿Lo conocen? No, la verdad Que no sabíamos nada No lo teníamos bien En cuenta Pero bueno Hay que saber Como te digo Estos torneos Se juegan Seguramente Estamos con unos Conociones De nosotros Seguramente En la semana Nos vamos preparando Para Colón En estas instancias Decisivas Están entre los ocho Mejores De esta zona centro Ezequiel ¿El margen de error Es cada vez menor? Si, si Porque en este margen Como te digo Por ahí Cuando tenemos Una mínima Mayor Lo va a pagar caro Así que bueno Te digo Yo creo que ya Los errores Son cada vez menos Así que por eso Hay que Juzgarlos tranquilos Y sin ningún error Cuando luego los errores Los cometen En tu arco Los pagás Ahí Y caro Gracias Ezequiel Gracias vos Ahí está Ezequiel Le agradecemos Le agradecemos Justamente por Acercarse Acá hasta El costado Del campo de juego Para poder Conversar con nosotros Y tener declaraciones De este festejo Les ganes muy difíciles Amén Los Sos Los Los An Los